El municipio de Pamplona El municipio de Pamplona El municipio de Pamplona El municipio de Pamplona es considerada la ciudad estudiantil. Acá la mayoría de personas, viene mucha gente de diferentes ciudades, de diferentes pueblos a estudiar, lo cual el comportamiento ciudadano por la alta población que hay en el municipio, considero que ha sido un buen comportamiento, pero así también como en convivencia siempre se generan las diferentes modalidades delictivas, la policía ha venido realizando un trabajo con diferentes estrategias de seguridad en los barrios y en las zonas céntricas, que son de más se aglomera. En el comportamiento ciudadano, quiero resaltar el Código Nacional de Policía, ¿por qué? Porque hace una de vital importancia esta herramienta para nosotros venir trabajando a la fecha, desde que se ha dado la aplicabilidad, ya llevamos 202 comparendos del Código Nacional. ¿Por qué se ha aplicado? El Código Nacional está dividido en cuatro tipos, de los cuales han sido. La mayoría han sido por riñas en vía pública. Cuando la policía llega en el momento, no hay una flagrancia, no hay unas lesiones, no se judicializa, a la persona se le dice, mire, este es el comparendo, por favor, mejoremos ese comportamiento ciudadano. Han realizado necesidades fisiológicas en vía pública, que es en el sector de la plazuela. Hemos instaurado comparendos por estupefacientes. Importante esta herramienta del Código porque la gente nos llama cuando hay jóvenes, diferentes personas que ubican sitios para consumir estupefacientes, nosotros llegamos y no tiene la cuantía necesaria para nosotros poderlo entregar ante la Fiscalía. Si tiene una dosis mínima, instauramos el comparendo tipo 2. Esa es una herramienta que realmente nos ha servido a nosotros mucho, porque la persona consumidora, cuando le instauran el comparendo, dice, realmente yo no puedo utilizar un espacio público, un parque principal, para consumir estupefacientes. Entonces, es una herramienta que realmente nos ha servido mucho, porque anteriormente nos llamaban, la patrulla llegaba al lugar, realizaba la requisa y el consumidor tenía una dosis mínima. ¿Qué tocaba realizar? Decirle al ciudadano, por favor, retírese del lugar, no puede estar por ahí, y hasta ahí llegaba el procedimiento de policía, porque no tenía la cuantía para poderlo judicializar. Entonces, un problema que nosotros se nos venía en el municipio, más que todo en los parques, donde la gente nos llamaba, la gente seguía informando, informando, hasta que llegó la herramienta del Código Nacional de Policía, para instaurar el comparendo. Mayor, ¿ustedes cuentan con el suficiente número de policiales para atender este importante municipio de Pamplona? En el municipio de Pamplona nosotros manejamos tres cuadrantes, tenemos cerca de 115 policías, pero divididos en el modelo nacional de vigilancia comunitaria, que son los cuadrantes que están en la calle conociendo los diferentes casos, requerimientos de la ciudadanía. La policía de infancia y adolescencia, que realmente atiende los casos especializados con temas de los menores de edad y adolescentes. Carabineros, que realmente es una especialidad que nos llegó ahora, y ha sido de vital importancia porque lo estamos trabajando en el sector rural. Policía de tránsito, también ya cuando son las unidades que nos llegan de apoyo, como es el GOES, para trabajar ya casos específicos, y la unidad de la CIGIN. Realmente son grupos especializados para trabajar determinados casos específicos, porque hemos dado resultados, se han dado resultados, y en los últimos días hemos tenido unos hallaramientos. En lo que ocurrió el año hemos realizado 120 capturas por diferentes delitos, por orden judicial, capturas en flagrancia, por lesiones, por hurtos. En estos últimos días realizamos un allanamiento en un determinado barrio acá, donde capturamos a cuatro personas, entre ellos había dos menores de edad. También, en otro de los barrios, hemos realizado en la misma residencia dos allanamientos, de los cuales, si este mismo lugar continúan comercializando estupefacientes y realizamos el tercer allanamiento, vamos a iniciar un proceso de extinción de dominio para este lugar. Realmente ya lo hemos realizado, dos allanamientos, y la comunidad, al principio cuando se focaliza el delito en un determinado lugar, llegamos, intervenimos, uno cree que realmente ahí se acabó el problema. Pero desafortunadamente pasan unos días, las personas son judicializadas, con medida de aseguramiento, hay algunas que no, entonces continúan en el mismo lugar. Pero cuando nos reunimos nosotros con la comunidad, vamos a los barrios, le decimos mucho a los líderes, a los presidentes de juntas, que por favor, ellos son los ojos de nosotros, que realmente nos ayuden a identificar estos lugares para focalizarlos, que generemos esa cultura de la denuncia. Que por favor, cuando la gente sepa un lugar donde se esté comercializando estupefacientes, que por favor, no lo informen. Para nosotros hacer un proceso metodológico y poder focalizar y acabar este lugar. Teniente, anoche, disculpame, anoche estaba con unos amigos de la rama judicial, y le pregunto, porque estamos hablando de resultados, y entonces les decían, me hablan de un personaje, ahora se lo voy a nombrar, de las falencias de pronto en la captura que se hace de una persona, y el juez o el fiscal, pues no lo llaman a cargo. Pero me decían también, de una persona, le voy a preguntar, por un señor Calavero, Calavera, no sé qué, que se iba a ir a robar, y me decían que, tipo, con una tranquilidad decía que él robaba para subsistir. ¿Qué pasó en estos casos? Así es, Calavero es un señor de 53 años de edad, que realmente ya habías, es conocido en el municipio, ¿por qué? Porque comete los hurtos. Trece capturas, capturas en flagrancia que ha realizado la policía a Calavero, pero Calavero continuaba en las calles. Él cometía el hurto al televisor, al computador, la policía hacía su procedimiento, lo dejaba a disposición de la fiscalía, pero, como no, él continuaba en las calles. Varios meses tuve la oportunidad de hablar con él y le decía que por qué no cambiaba, ha buscado un trabajo, una manera, porque realmente, ya donde él esté, realmente la gente sabe y la gente siente temor porque sabe que va a cometer el hurto. Ahora, en los últimos días, realizamos la captura porque ya después de haber sido capturado trece veces, la fiscalía emite la orden de captura por hurto calificado, ya por orden judicial. Lo capturamos, lo dejamos a disposición y ya le dieron medida intramural. No solamente las trece capturas que realizó la policía, sino, nos falta sumarle cuántas veces fue conducido a la estación de policía porque lo observaban por la calle Real, lo observaban por el sector de la plaza de mercado, la gente nos llamaba y decía por ahí se encuentra Calavero, por favor, llegue. Lo conducíamos a la estación de manera preventiva y varias veces fue capturado flagrante. Eso es lo que llamó un personaje en la parte delictiva, ya era reconocido por lo que lo entiendo en todo el municipio de Pamplona. Pero la policía, y lo digo con todo consejo y respeto, está preparada para este tipo de capturas y el mismo juez no lo suelte o el fiscal por una mala captura? Bueno, los hechos que se dan de las capturas realmente la policía realiza el proceso de judicialización en flagrancia. Se recopilan las entrevistas, se realiza el procedimiento bien y como acorde, se leen los derechos del capturado, se le garantiza los derechos al ciudadano, pero nosotros no hemos tenido ninguna captura por mal procedimiento. Todas han realizado bien procedimiento. Ya es un tema judicial que realmente pues ya la decisión la toman los jueces, en coordinación con la fiscalía, pues ya continúa en libertad. Nosotros continuamos realizando el procedimiento. Pero en el tema de Calavero realmente nosotros escuchamos, uno que sale, habla con la gente, habla con la comunidad, la gente se siente con agrado porque realmente se termina un foco de inseguridad y que continuaban los barrios, llamaban, pero realmente si nosotros dejamos a una persona a disposición, se cumplen los tiempos, se está dejado en libertad, vuelve a cometer el hecho, pues nosotros atendemos los requerimientos que nos haga la ciudadanía, la denuncia, nosotros atendemos las denuncias, no es el hecho de que realmente la policía no haga nada, sino continuamos haciendo los procedimientos y realizamos las capturas que sean necesarias. Teniente, en el tema de microtráfico, que es muy habitual, hablo habitual entre comillas, que eso no debe ser así, pero ¿cómo es el comportamiento de Pamplona? El comportamiento del municipio de Pamplona, la policía ha realizado las capturas, ha realizado los allanamientos, hemos focalizado algunos puntos donde se centran determinadas personas a consumir, pero es un problema que continúa, realmente continúa, pero la gente nos sigue informando. Nosotros iniciamos un trabajo estratégico en los barrios y eso realmente resalta el tema de los presidentes de junta que le decimos, por favor, denúncienos e infórmenos dónde se focaliza el delito para nosotros poder actuar. Podemos realizar la captura, podemos retirar jóvenes, podemos instaurar los comparendos, pero ya es un tema social el tema del consumo. Pero la policía sigue atendiendo los requerimientos, la policía no baja la guardia, sigue atendiendo las denuncias de la ciudadanía en el tema de los consumidores, pero considero que Pamplona no es un lugar de alto consumo, son mínimos los focos que se han identificado, pero la policía continúa dando resultados. Presidente, antes de llegar a comerciales, quiero preguntarle, ¿cuál es la articulación? ¿Cómo es el trabajo que se viene haciendo con la Comisaría de Familia, con la misma inspección de policía? Con las diferentes entidades administrativas nosotros hemos realizado diferentes trabajos. En el tema de los vendedores ambulantes, ya hemos realizado un trabajo con ellos. En el tema de los directores de los colegios que nos han hecho solicitudes para nosotros hacer un trabajo pedagógico, como es el registro en los establecimientos educativos y también lo que son las campañas de prevención. Nosotros contamos con una oficina de prevención, le estamos yendo, le estamos diciendo a los adolescentes qué es, cuáles son los tipos de drogas, cuáles son los que le perjudican, tema de salud, y hemos tenido acompañamiento de la inspección de policía, de la Comisaría de Familia, Personería, que siempre nos ha acompañado a estas intervenciones. Bueno, muy amable al Teniente Juan Fernando Díaz. Ya regresamos nosotros en Agenda al Día.net porque quiero preguntarle el tema de migración, el tema de las campañas de la vecina de diciembre, otros temas muy importantes que maneja la misma Policía Nacional. La Secretaría de Hacienda del Departamento invita a todos los nortes santanderenos a decirle sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. El contrabando es un delito penal y pone en riesgo el progreso del departamento. Sea legal, dile no al contrabando. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda Departamental, Federación Nacional de Departamentos, Policía Fiscal y Aduanera. ¿Cómo se invierte el presupuesto del Plan de Desarrollo del Departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos. Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos. De esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta. Turismo, recreación, salud, educación, plan gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad. Invito a que tomemos conciencias. Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad, pero quiero que ustedes me apoyen con su concurso pagando los impuestos. Mi nombre es Diana Milena Carrascal Llébano y pues estoy muy agradecida porque el alcalde vino y está haciendo un buen progreso por la institución educativa. Yo soy del barrio Manuela Beltrán. Le doy gracias a Dios primeramente porque estamos muy bendecidos por todos los programas que llegan acá al barrio. De parte del señor alcalde César Rojas. Candelaria Salazar. Mucho agradecimiento al doctor César Rojas que lo quiero mucho. Soy de la Asociación Azoviche del barrio San Rafael. Cúcuta Progresa. Marca Maldonado Bellamizar. Gracias al alcalde que atendió el llamado de la comunidad del sector de la 21. Y esto ha sido realmente recreativo y sobre todo seguridad que era muy importante para el sector. En ese momento el alcalde nos está mostrando que lo que él prometió y por lo que nuestros padres votaron por él sí es verdad y que nos está cumpliendo. Yo quiero darle muchas gracias al alcalde porque yo sé que vienen muchos proyectos buenos detrás de él. Gracias por esa oportunidad que nos está dando a todos. Muchas gracias y sí se puede progresar. Cúcuta Progresa. Igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba ¿Cómo dar el siguiente paso para salir adelante? Y aquí estoy, en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso. Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida. Universidad Francisco de Paula Santander. Soy yo, eres tú, somos todos. Contáctanos, www.ufps.edu.co Escuche bien la cifra, trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos. Ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento le invita a exhalar al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, Avenida Novena, veintiuno treinta, zona industrial. Línea de atención, cinco setenta y ocho diez quince. Cinco setenta y ocho diez quince. CEDAC, tu plan, servicio y confianza. Hola amigo consumidor. Al comprar, no acepte ni consuma medicamentos fuera del empaque original. Al comprar, verifique que en la etiqueta no lleve impreso, muestra médica o uso exclusivo de alguna entidad. Revise la fecha de vencimiento antes de tomarlo. Es por su salud. Mensaje de la Gobernación. El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y la Oficina de Control de Medicamentos. Alerta Norte Santanderianos. Recuerde que los llamados productos naturales son medicamentos. Tienen efectos farmacológicos benéficos, pero también efectos secundarios. Generalmente son chiviados. Revise su registro del INVIMA. Lote y fecha de vencimiento. Es por su salud. Mensaje de la Gobernación. El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y la Oficina de Control de Medicamentos. Govidas Navideñas Acevedo. ¡Qué ricura! El pollo relleno. La pechuga rellena de vegetales. Las pechugas rellenas de jamón y queso. El filé de pechuga con champiñones. El capón de pollo. La ensalada rusa. La ensalada hawaiana. La ensalada navideña. El rico capón de res. El lomito de cerdo al horno. El delicioso pernil de cerdo. La sobrebarriga rellena. Las suculentas hallacas navideñas. El tradicional antipasto. Variedad de postres. Los pedidos los atiende Doña Irma al celular. 305-306-9877 y al teléfono 570-0106. De la avenida 21-912 del barrio San Miguel. No se le olvide. ¡Qué delicia el paladar en esta Navidad! Continuamos en la agenda del día puntual con el teniente Juan Fernando Díaz Quintero, comandante de la establección de policía en el municipio de Conflona. Teniente, miramos ahora el eje del tema de migración, la llegada de venezolanos, de otras personas de otros estados. Así es, Julio. En el municipio de Conflona no somos ajenos a que han llegado ciudadanos extranjeros del país vecino de Venezuela. Porque acá hemos tenido un inconveniente por lo siguiente. Primero el tema de las ventas informales. Los vendedores ambulantes están llegando. Varios de ellos realmente llegan a vender su producto, no tienen donde quedarse. Varios se han ubicado en el parque principal. La policía llega porque realmente la comunidad llama de que ellos no pueden quedarse ahí en el parque principal. Es un monumento histórico. Y realmente llega la patrulla, lo retira de ahí, uno o alguno se van para el parque. Después llegan al parque, se retiran, se van a dormir a las iglesias. Bueno, nosotros ese día realizamos un trabajo con Migración Colombia, donde fueron deportados 56 ciudadanos extranjeros del país Venezuela. Realizamos ese trabajo acá en el municipio. La comunidad de acá, del municipio, realmente se sentía agradecida por lo que ha sucedido. Porque entre los ciudadanos extranjeros realmente hay gente que es de bien y viene, ha tenido su trabajo, tiene sus papeles al día. Y hay mucho colombiano que le ha dado trabajo, pero tiene su pasaporte, la documentación al día, como es. Pero desafortunadamente de ellos también ha venido un grupo que realmente, unas pocas personas que realmente vienen a cometer sus fechorías. Porque aquí ya hemos tenido capturas de ciudadanos venezolanos. Entonces, lo que buscamos es eso. Que realmente haya un control, junto con la administración municipal decidieron realizar este trabajo de Migración Colombia. Se realizó, estuvimos por las iglesias porque estaban durmiendo en las iglesias, en el parque, en la plazuela. Y se realizó este proceso. Estamos trabajando en los próximos días también, pues vamos a hacer otro trabajo similar. Teniente, a ver, con esta situación de migración, y lo ve uno en Cúbota, la mano laboral, el desplazamiento que hay. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, los negocios nocturnos, a los bares, a la prostitución. ¿Es muy fuerte en patrones ese desplazamiento, podemos decir, de la colombiana, entrando a la venezolana? Bueno, en los establecimientos abiertos al público, realmente ya hemos identificado varias ciudadanas extranjeras de nacionalidad venezolana. Realmente que varias de ellas también ya fueron deportadas. Pero así mismo como hacemos este trabajo, pues continúan llegando. Continúan llegando, pero hace días también realizamos un trabajo con salud. Con la Secretaría de Salud de acá, del municipio de Pamplona, realmente identificando ahí, porque nos da temor por el tema de que vaya a haber alguna enfermedad que se presente en estos sitios. Pero eso es un trabajo que se consolida con la Secretaría de Salud de acá del municipio. Quisiera buscar precisamente a la Secretaría de Salud, estuvimos sobre las ocho y media, no había llegado a su oficina. Para ver qué casos en este tema de salud se había presentado con la llegada de migración. Usted me habla de portar, de migraciones. ¿Hay algún vehículo de migraciones situado en la ciudad de Pamplona? ¿Cómo es ese trámite? ¿Hay que esperar que desde Cúbota se desocupe el vehículo y se venga a Pamplona? ¿Cómo hacen ese traslado? ¿Cómo es ese trámite? Porque nosotros realizamos un consuelo de seguridad donde consolidamos e identificamos la problemática que hay. De los ciudadanos venezolanos que se encuentran sin residencia acá y están prácticamente deambulando las calles. Identificamos la problemática. Posteriormente de ahí decimos que vamos a solicitar a migración. La migración se solicita a través de la Secretaría de Gobierno hacer la solicitud a la ciudad de Cúbota. Toca contar con la agenda de ellos, con los horarios que tengan para no desplazarse acá. Ellos traen vehículos. Nosotros le hemos prestado vehículos de nosotros, de la policía, pues también para hacer ese acompañamiento. Y ahí consolidamos todo lo que es el material logístico. El material logístico es, primero el tema del transporte. Segundo, ¿dónde vamos a hospedar a estas personas? Porque realmente no es un trabajo que venga y se haga de una y dos horas. El que realizamos acá, pues habíamos identificado el coliseo. Y el coliseo, usted tiene que darles las garantías de seguridad a estas personas. Lo que es, dónde hospedarse, que tengan servicios públicos y a través de la administración que tengan alimentación. Además, cuando se hacen estos trabajos también resultan muchos niños. Entonces, hay madres que realmente tienen niños pequeños. Entonces, ahí realizamos el acompañamiento con comisaría de familia, con bienestar y, por supuesto, personería, que es la que tiene que darle las garantías de seguridad a ellos. Estaba pensando en mi entrevista, muy atento, mientras que pasa todo ese trámite burocrático, porque eso es puro burocrático. Imaginas, agendar para deportar, cuando la deportada tiene que ser inmediata. Bueno, se está haciendo, no una inversión, sino unos costos, porque de todos modos es una persona que usted, como usted lo hizo, no se puede descuidar y hay que brindarle la garantía porque son unos seres humanos. Más o menos, ya esos costos los maneja quien la policía, esos costos los maneja la administración municipal. ¿Quién responde por eso? ¿La misma cancillería? Bueno, en este, consolidamos el trabajo, realmente el tema de los vehículos y el tema del combustible lo asume la administración municipal. La administración municipal es la que tiene que ser garante de alojamiento, alimentación. Y nosotros, la policía, realizamos el plan, pero ellos los que tienen que garantizar realmente, la buena está ahí, porque, ante todo, si se hace este trabajo con migración, tiene que haber unos, nosotros tenemos que brindarles y darles garantías de los derechos a estas personas, y más cuando son menores de A. Están, pendiente, anoche, tomando un café con unos amigos, inclusive amigos de la parte comunal del municipio de Pamplona, porque es un tema que lo va a ayudar al señor gobernador, porque, como dice un amigo mío, no te lo puedo creer. Me echaron un cuento de unas cámaras de seguridad que fueron entregadas por parte de la Secretaría de Gobierno del Departamento a algunos presidentes de junta de acción comunales. Entonces, me decían los mismos comunales que ellos no entendían por qué se les habían entregado cámaras de seguridad, ojo, cámaras de seguridad, a estos presidentes, cuando realmente la seguridad debe de caer en una institución como la Policía Nacional. Y ellos pedían, me los solicitaban que hablara con el señor gobernador, y aprovecho hoy este programa para decirle al doctor Guillermo Mizarla Guao, que esas cámaras de seguridad las retornen o las regresen o las entreguen a la Policía Nacional para que ellos hagan el monitoreo pertinente que es lo que le corresponde a la Policía Nacional. Me hablaban de ocho, diez cámaras, no recuerdo, teniente usted, que pronto tiene el dato, ¿sí conoce de este tema? En este momento lo que es la Policía de Pamplona como tal, nosotros estamos manejando doce cámaras de seguridad, de la Policía que están monitoreadas desde la estación, y están ubicadas en unos puntos determinados, que es una de las plazuelas, el parque principal, Simón Bolívar, tenemos por el sector de Chapinero, o sea, están ubicados de manera estratégica, pero nosotros tenemos un seguimiento y una persona que los monitorea. Prácticamente a través de esta herramienta tecnológica son los ojos que tiene la Policía, donde no tenemos policía uniformada, pero nos ayudan para conocer los casos y para realmente judicializar o atender los motivos de policía. Referente a las otras, son diez cámaras que fueron dadas por la gobernación, pero esas sí se encuentran administradas por algunos líderes, algunos presidentes. En días anteriores se habló sobre, han presentado algunas falencias a estas cámaras por daños técnicos, y también que realmente debe haber una persona que constantemente la está mirando. Hicimos una solicitud que sería bueno, como estrategia, que nosotros tuviéramos acceso a estas cámaras que realmente se estén monitoreando desde la estación de policía, porque son cámaras que están ubicadas en diferentes barrios, pero como han presentado algunas falencias de daños tecnológicos, y realmente no hay un seguimiento de una persona responsable que la esté observando, hacíamos un requerimiento en reuniones anteriores con la administración que es importante que se realice, que nosotros tengamos acceso y poder tener amplia la cobertura de ojos a través de estos elementos tecnológicos para poder, que nos ayude para nosotros atender los requerimientos de la ciudadanía y mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. Conociendo al gobernador, creo que en este caso ordena, corresponde que a su secretario de gobierno, que estas cámaras, la verdad anoche me lo pedían, que estas cámaras deben ser manejadas directamente por la Policía Nacional. Vamos a hacer el seguimiento al regreso de estas cámaras, que debe estar, es algo lógico, obvio, en el manejo de la Policía Nacional, y no por unos presidentes de juntaciones comunales que en su habitual diario están trabajando. ¿Qué van a estar pendientes de una cámara de seguridad? ¿Qué van a saber de la red de unas cámaras de seguridad? ¿Qué van a saber de seguridad? Ellos están ahí precisamente para ayudarle a la Policía Nacional con ciertas situaciones, pero no en manejo de cámaras de seguridad. Yo estoy completamente seguro, teniente, que estas cámaras van a regresar a la Policía Nacional. Atento, señor gobernador, vamos a insistir en este tema de estas diez cámaras de seguridad para que retornen a la estación de policía del municipio de Pamplona. Teniente, se acerca la época navideña. ¿Cómo está preparada la Policía para esta época? Para esta época de sembrinas, la Policía se prepara. Vamos a tener un apoyo, un aumento de pie y fuerza, porque realmente sabemos que el municipio de Pamplona es un municipio que, varias veces aquí me han dicho, no le digo municipio, ciudad, porque es un municipio realmente con alta población. Llega mucha gente de diferentes ciudades, diferentes municipios, acá a pasear en esta temporada. Pero así como llega gente, también se da la Comisión del Delito. Usted sabe que siempre hay, no falta el que le gusta, lo ajeno por esta temporada. Y iniciamos un trabajo ya. Primero el tema de prevención de hurto a personas, hurto a residencias, algo que nos ha sucedido acá, que lo hemos dicho mucho a la comunidad, por favor, cuidemos nuestras pertenencias. Hemos tenido casos donde la gente se confía tanto que realmente deja la motocicleta en la vía pública, las han dejado hasta con las llaves. Hemos hecho el ejercicio que nos han dejado las personas con la motocicleta, hasta con las llaves, y nos ha tocado llevar la motocicleta a la estación de policía para decirle a la persona, concientícese que realmente, mire usted cómo deja la motocicleta. Hicimos también un trabajo que ahorita lo vamos a fortalecer, el tema de las personas, por favor, cuidemos el tema de la residencia, la gente va a pasear, la gente, hay personas que se han quedado, usted no va a creer, Julio, que han dejado las puertas abiertas. La policía ha llegado y ha cerrado hasta los portones. Le hemos dicho, hicimos una campaña que le decíamos, por favor, cuide su casa. Y le entregamos una llave como símbolo de decir, venga, por favor, mire, deje la puerta abierta. Hicimos ese ejercicio. Y ahorita en esta temporada de diciembre tenemos que fortalecer más eso. Que por favor, es que la seguridad, la seguridad es de todos. Nosotros tenemos que autocuidarnos. Si yo voy a salir a pasear, por favor, deje la residencia recomendada con un vecino. Son varias las recomendaciones y más el tema, que nos viene el tema de los niños. La policía ahorita estamos organizando un pesebre en reciclaje, en la estación de policía, un árbol que va a medir cinco metros de alto, un aproximado de cuatro mil quinientas botellas en plástico. Y el tema, y vamos a hacer las novenas en algunos barrios. y usted sabe que el tema de los niños hay que tener mucho cuidado. Y no solo la recomendación en esta temporada de Navidad, que por favor, estemos muy atentos a los niños. ¿A dónde salen los niños? ¿Cuáles son los amigos? Tengámosles un horario establecido, porque realmente hay padres de familia que dejan sus hijos con los nonos, con los abuelos. Y realmente no hay un control y hemos tenido casos donde niños de siete años se encuentran solitos, no saben ni qué era el teléfono de la mamá o se lo han perdido. Entonces esperamos que no suceda. El tema de prevención de pólvora, el tema del licor adulterado que realmente tenemos que fortalecer estos planes, el tema de la prevención a los diferentes delitos. Sí, gente, a ver, usted viene de Manizales, estamos hablando de Navidad. ¿24, 31, qué hace el teniente? No me hable de seguridad, ¿no? Claro, el 24 y el 31 de diciembre nosotros, la Policía Nacional, son épocas en que más trabajamos. A nosotros nos dan unos ciclos de descanso. Hasta ahorita no tengo establecido si descanso el 24, el 31 o el 6 de enero. Estamos en eso porque realmente la Policía, son tiempos que se doblan, nos toca trabajar más para trabajar el tema de seguridad. Hasta ahora es mi primer 24, 31 de diciembre que voy a pasar acá en el municipio, de lo cual estaré, he observado que a la gente le gusta el tema de la Navidad acá porque en el eje cafetero pues se vive de una manera, esta vez lo voy a vivir aquí en el norte de Santander para apreciar y vivir toda esta cultura del municipio. ¿Es muy amigo la fiesta? A mí me encanta el tema de diciembre, me encanta el tema de los niños, me encanta el tema de los peceres, me encanta el tema de compartir, de hacerles actividades, inclusive me gusta porque trabajé en la ciudad de Bogotá en un barrio en la localidad de Ciudad Bolívar, ¿sabe qué? Es muy complejo. Son familias de bajos recursos y allá nos reuníamos con comunidad, le hacíamos natilla, le hacíamos buñuelos, le hacíamos, uno busca los regalitos con diferentes personas para realmente darle ese pequeño detalle a las familias de bajos recursos, niños que no tienen oportunidad de tener un regalo y ellos están mentalizados y dicen la policía nos da el regalito. ¿Cuántos policiales que tienen, me recuerdo? Tenemos cerca de 120 policías. Lo que quiere decir que en esta Navidad a los 120 policías les va a ir muy bien porque las novenas, los regalos, la cena navideña está a nombre del Teniente Juan Fernando Víaz Quintero que es el comandante de la policía. A él lo estoy comprometiendo, Teniente. No me haga que armarle, por favor. Claro que bien, inclusive aprovechar el espacio para las diferentes empresas que quieran participar, que quieran dar un pequeño detalle. Lo puede hacer a través de la policía porque nosotros uno identifica las problemáticas que hay en los barrios y esas familias que realmente son numerosas y buscan un pequeño detalle. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a buscarlo? ¿A dónde? A la estación de policía. Teniente, a ver, yo soy crítico, la policía tiene muy buenos carros, muy buenas motos, pero el Teniente es amigo del ciudadano, de a pie, le gusta caminar en la ciudad o le gusta el carro. Como yo le decía a los policías de los cuadrantes, no solamente el hecho es pasar en carro y pasar en moto, bajarse, hablar con la gente, escucharla, porque eso es lo que le gusta a la gente, la gente hay que escucharla, escuchar las problemáticas y realmente a uno le duele cuando al paso de los días uno va conociendo las problemáticas de personas de muy bajos recursos que realmente no tienen un trabajo estable y uno dice un papá, un padre de familia con cinco hijos que realmente no alcanza ni siquiera alcanza un 300 mil créditos que pronto se gana pero realmente ayudando a la gente en trabajos que realmente no son muy lucrativos y con dos hijos estudiando entonces uno le duele eso pero realmente uno le duele en el sentido de decir bueno, ¿cómo vamos a ayudarlo? Entonces es cuando uno se desplende y dice no solamente la policía es vaya requisito no solamente nosotros tenemos trabajos con las oficinas de prevención de infancia entonces vamos y buscamos la manera de ayudarlos recuerdo un caso que tuvimos hace días de una familia que tenía la tercera 84 años solita en una casa mejor dicho no tiene familia quien la cuida entonces llegamos le hicimos un trabajo pedagógico aseo a la casa fuimos con las auxiliadas de policía los orientamos los guiamos a la abuelita salud también nos colaboró para buscar la manera que una señora porque ella recibía la ayuda de familia en acción para que una señora vecina le diera la comida a ella porque si realmente nadie está pendiente de ella pues ella pues básicamente va llega hasta morir ahí porque no está solita entonces son acciones que realmente hace la policía conseguimos una persona vecina que le ayudara para darle la alimentación y que realmente estos rubros realmente lleguen y ella pueda tener lo que es salud y pueda tener alimentación son estas actividades que hacemos de trabajo social y realmente estamos llegando al final del programa no sé si le queda algún tema por comentar con mucho gusto agenda al día está a su disposición muchas gracias Julio y aprovechando este espacio decirle a la comunidad a todos nuestros televidentes que por favor vamos a generar esa cultura la denuncia por favor cuando tengamos información de un hecho delictivo darlo a conocer en esta temporada de diciembre que compartamos que realmente las personas que necesiten tengamos ese trabajo de solidaridad para ayudar a las personas y que sepan que la policía no solamente es para atender casos tenemos mucho trabajo social de las diferentes especialidades y decirle que la policía es su amigo la policía tiene las puertas abiertas que se acerquen a nosotros la acompañemos respondemos a las diferentes actividades que ustedes que ustedes realicen y más en esta temporada de diciembre bueno teniente muy amable la verdad con gusto lo tuvimos hoy en la agenda vamos a estar permanentemente en el municipio de Pamplona habló mire Juan Fernando Díaz Quintero el teniente y comandante de la estación de policía del municipio de Pamplona recuerde que estamos a nombre del hotel Ontibón que está ubicado en la carrera 470 del centro a una cuadra del parque principal a Gallardo lo esperan 30 habitaciones para que tengan la mejor comodidad en la ciudad Mitra y vengan a estudiar Universidad de Pamplona que está formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz su rector Ivaldo Torres Chávez los invita con la cámara de Marcos Torres les habló Julio César Peñuela Núñez a Buddy o a a a a a a a ¡Gracias!